Chicas, ¿dónde vamos? A Mary's Creek ¿Y cuál es el objetivo? Hacernos un pendiente ¿Y vamos caminando por Riga? Totalísimo Aquí estoy yo ¿Estáis cagaditas? María, un poquitito Mira, eso puede ser Ahí sale una tía Es el trece No lo sabemos Es el nueve Es el nueve Es una tía de ropa, ¿no? Sí, de ropa No, vale Que no me dejan hacérmelo aquí, ¿vale? Me voy a tener que estar aquí por cojo No, lo tenemos que hacer Aquí Mira esa lejita que va a ser altiva Es que la veas ¿Tú enero? Tengo miedo ¿Tú enero? ¿Qué pregunta alguien? Grabame y pregunta Venga ¿Tú enero? ¿Sabes si hay que hacer pierces? No, no No hay drogas Drogas Vamos a cruzar Vamos a cruzar aquí Grabalo de drogas No, está Ah, drogas Es que no se ve ahora mismo Ahí vamos Con el sol Vamos a cruzar yo creo para... Sí, para esa acera Ya vamos Ya vamos Ay, mira DNB Nuestro banco Un banco noruego Noruego El 13 Bueno, ya creo que voy a cortar, ¿no? Sí, ahora el próximo vídeo Haciendo la Adiós Blanca, mirad este corcito de cara Que ya no veo Haciendo la